El diputado Cornejo, que está deshonrando a un partido nacional de trayectoria, está diciendo mentira tras mentira, pero así, sistemática. Desde cuándo apareció esto en el mundo, que dice diciembre, hasta las compras que nosotros hicimos de reactivos y sus ministros, su ministra, mejor dicho, de la provincia de Mendoza, y los AVE fueron hechos en la segunda quincena de enero. Lo que pasa es que hay una demanda mundial, mundial, que hizo que recién nos entregaran estos reactivos hace pocos días. Y tenemos ahora una cantidad feroz de reactivos para hacer todo lo que en cada tiempo digan los expertos que tenemos que hacer. Pero todo el tema este de los reactivos, quién lo sabe, porque a mí hasta casi me pidió disculpas la ministra por las expresiones de este señor, que realmente está hablando desde alguna perspectiva política, que quiere mantener algún tipo de cosas, no sé cuál es, porque claramente tuvo un ánimo adverso, bacaneó, bacaneó, porque si me iba a preguntar a la ministra sabía cómo era, no había reactivos en el mundo, porque se los empezó a absorber de una manera total Europa, Europa, y nosotros conseguimos todo lo que conseguimos, y como siempre, no que el Estado Nacional no hubiera tenido un monopolio. Es decir, lo distribuimos a la provincia, hasta en avión, para que llegara antes. Entonces, la verdad, no entiendo que quiere, si quiere hacer política, como que es un hombre distinto, cosa por el estilo, pero uno entiende la política. Pero no se puede bacanear, y mucho menos bacanear, con el ánimo de las personas. En este sentido, además, la provincia, desde el primer día que tomamos esta decisión, dijimos que compraran lo que quisieran, que nosotros íbamos a tratar de asegurar lo que pudiéramos comprar para todos. Por eso, los respiradores, eso lo retiro. Ahora, si él cree que puede conseguir reactivos fácilmente, uno lo hubiera hecho, si tanta seguridad tiene de lo que hubiera tenido que hacer. Por eso digo, me molesta mucho, la verdad, porque no es la que se está comportando la oposición, estamos trabajando todos juntos en lugares muy claros, muy difíciles, como es Buenos Aires, con Urbano. Entonces, en realidad, lo reitero, me da, la verdad, me da bronca, pero también me da vergüenza que se aprienta sistemáticamente y diga macana, tramacana, tramacana, para justificar lo que sabe bien que, yo creo yo, el pueblo argentino, en ninguna manera está de acuerdo con los países.